¿Qué vas a hacer con esta pistola, Aníbal? ¿Eres capaz de matarme? Tú la trajiste. ¿Para qué, Olga? ¿Contra quién pensabas usarla? Dime. Contra nadie. Yo solo quería presionarte. Bájala, Aníbal. Se te puede disparar. Ese pasará solo si presiono el gatillo. Ya, Olga, esta locura tiene que parar. ¿Qué pretendías? Hacerle algo, Isabel. Vi cómo la mirabas. Te lo advierto, Olga. Mantente alejada de mi mujer, te lo ruego. Es tan malo quererte, Aníbal. Ya tengo a alguien que me quiere. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!